En camino hacia la pizzería Porque supuestamente la información Es que el primer auto se encuentra ahí Vamos a ver que tan cierto es esto Voy a intentar aterrizar el jet Por este lugar, vamos a ver que tan posible Es esto, espero que salga bien Vamos, sí, creo que Creo que sí puedo, eh, no, no, no No, no es cierto, la verdad es que estoy Súper bien hasta para darme Unos golpes en la pared, no, oh, tómala Ahora sí vamos por el auto, creo que No hemos llamado la atención de absolutamente Nadie, pues no hay estrellas Creo que ya retiraron hasta el jet Justamente aquí caí, pero justamente También de este lugar que está Aquí a la vuelta, se encuentra la nueva Oh, oh, what, eh, eh, eh Oh, what, qué Ey, eri, esto es la persona ¿Qué te pasa? ¿Quién es? Oh, listo, tengo dos estrellas en este momento Oh, la policía, no baches Eso sí, no me lo esperaba Esto sí, no me lo esperaba La policía, no, es que ni siquiera me acordé La policía vive enfrente Pero, ¿qué te pasa, Edgar? ¿Cómo se te ocurre? Miren esto El primer auto extraño Lo tenemos justamente A parte de nosotros Wow ¿Saben cuál es este auto? No, manches, no juegues Qué épico Qué épico Oh, 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 oh What Quítense todos Que llevo presa Oh, qué onda Oh, 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 oh Quítense que llevo presa Quítense, señor Vámonos, vámonos, vámonos Oh, 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 oh Ey, ya no tengo estrellas Pero, ¿cómo es posible? Oh, oh, oh Bueno, bueno Perfectísimo Quítense Oh, señor No me está viendo, ¿qué? No está viendo La poderosísima máquina Que llevo Eh, hola Hola Bueno, me subo a mi super auto Flamante, deportivo Super veloz Vean eso El push light gear Por cierto, no acabé mi super auto Quiero recordarles Que el día de ayer Estrené mi nueva serie de Minecraft Edgar Land El link en la descripción Para que vayan corriendo Acabando de ver este video Vayan a verla Absolutamente todo el mundo Vayan a ver mi nueva serie de Minecraft Link en la descripción Y bueno, ahora sí vamos A llevar esta belleza Ahora en ese paso Que acaba de llegar La nueva bestia La nueva bestia Ha llegado Miren nada más ¿Eh? ¡Wow! No puedo creerlo Estos vehículos raros Cada vez me sorprenden más ¡Cállese! Oigan, vengo a la ubicación Número 2 Que es por donde estaban Los trenes Y según yo Recuerdo que es por esta zona Iban a transportarlos En el tren Entonces Tengo que encontrar La zona Donde están Los carriles del tren Creo que era por aquí Justamente A ver, vamos a ver Si es cierto Si, perfecto Creo que era por aquí Ese tipo que Omein otra vez Me voy a ir Súper lento Me voy a ir súper lento Que ni siquiera se dé cuenta Que estoy llegando No sé si Ahí va el tren Oh, no, no, no Espero que no se lo vaya a nevar Espero aún alcanzarlo Ese tipo ni siquiera se ha dado cuenta Lo que voy a hacer es Acabar con él Sin que se dé cuenta Que estoy aquí 3, 2, 1 ¡Bú! Este Corre Vamos a ver Si aún alcanzamos Ese vehículo Que iban a transportar En el tren Me cubro por aquí Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Ahora Listo, listo, listo Voy a agarrar este Vamos A ver ¿Cómo me subo? Oh No juegues No ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? No manches Está súper épico Ok, cuidado Que no me va a llevar ningún tren Listo Estoy a salvo Excelente Vámonos Hasta La casa ¡Vuala! Acabarán mi cochera Vamos a ver Oh Si cabe ¿Qué? Bien Yo la dejo por aquí estacionada Perfecto Mi primo Gustavo Vendrá a repararla Así que Gustavo No te encargas Listo Ya salí de donde estaba ¿Qué? No, no tengo nada en los pies En serio No me huelen a queso No, fuera de broma No me huelen a queso Y ahora sí Vamos a ir por aquí Vamos a ir aquí al taller Porque supuestamente Tiene un auto nuevo Vamos a ver ¿Qué tan cierto es eso? Estoy llegando Ok Ahí está Ah, sí Sí lo tiene Perfecto Yo me voy a estacionar Justamente por aquí atrás Bien, voy a llegar En modo sigilo Me voy a estacionar aquí Perfecto Excelente Le saco mi favorita Y ahora Voy a llegar Por una zona estratégica Estamos aquí Perfecto Wow Tienen buenos autos Tienen buenos autos Vean el auto nuevo Ahí está Atentos Ok, creo que ni siquiera Se van a dar cuenta Mejor guardo todo Voy por aquí Tranquilo ¿Qué? Agarro el vehículo Wow Puerta muy futurista Ni siquiera se abre No, la policía Trabaja enfrente De este taller mecánico Me lo llevo Adiós Creo que ya me han punchado Una llanta Me han punchado Una llanta del futuro Oh, pues Qué punchadura Tan futurista Vamos a verlo Por dentro Súper épico El auto del futuro Lo llevo a mi casa Pierdo a la policía Que para mí La policía Es punto y aparte En eso Ya la perdí No manches Qué bueno soy Ahora, meto mi vehículo Por aquí Ahí va Hay una policía Es justo a tiempo Oh, rayos Ahora no tengo vehículos Para ir Me voy a esperar aquí Tranquilamente A quien pase A ver, vamos a ver Quítese Voy por las tortillas En 3, 2, 1 Ahora ¿Para qué hice eso? La verdad es que no lo sé Ahora yo voy Por el siguiente vehículo Vean esto ¡Hola! Épico, ¿no? Ahí está el siguiente vehículo Vean Oh, qué fácil Qué cerquita se está todo De todo el día de hoy ¿No? Está súper cool esto No pregunten Qué le pasó a la camioneta No voy a dar respuestas Y ese tipo Ok, ok Nada, nada que ver Tranquilamente Tipo, pues Entonces está bajando el camión Yo voy a agarrar Tranquilamente Por aquí Ajá Qué raro Que no haya absolutamente Nada de seguridad Vamos, se dio cuenta Adiós Tómala No No le pasa nada Ahora sí Lo siento, Felipe Le adiviné a tu novia Que estás bien Ahora sí Vámonos De aquí Vamos a ver Qué opina la gente De mi nuevo auto Gente, qué opinan Oh, qué Qué me dijo Qué le pasa Me dijo Panecito suavecito ¿No? Es que soy un bizcocho ¿No? Perfecto A ver si cabe Oh, wow Excelente Excelente Ahora el último vehículo Oh, ahí viene la policía Oh, perfecto Ya la perdí Wow Las leyendas cuentan Que hay un vehículo 4x4 En un área bastante abandonada A la cual iremos El día de hoy Obviamente Ya estamos llegando Ay, no Soy re malo Oh, qué onda Cómo es que se dieron cuenta tan rápido Ey, cómo Cómo Se dieron cuenta que ya estaba aquí súper rápido Cómo fue eso Cómo fue eso Lo bueno es que vengo súper preparado Ahora sí En 3, 2, 1 He acabado Con todos ¿Ya? ¿Tan fácil? Oh, ¿qué es esto? El hombre invisible No entiendo para qué hay una silla de ruedas ahí Pero bueno Yo agarro el nuevo vehículo Que vean esto ¿De qué marca es este auto? ¿Una Jeep? Ey, esperen ¿Esos tipos quiénes son? Wow Vean este auto Ustedes lo comprarían en la vida real Si existiera Y hacer mucho una llanta Es que a mí me pasa todo ¿No? Me llamo el tragedias ¿Qué? ¿Dos llantas? Aquí va un tipo Le voy a jugar carreras ¿Dónde está? 1, 2, 3 ¡Ahora! ¡Woohoo! Oh Oh, no Ese sí llegó un poco más dañado ¿Eh? Ese sí llegó Un poquitito más dañado Me voy de reversa Ahí está Excelente Vamos a meterlo al garage De la suerte al garage Que arregla todos nuestros problemas Nos vamos para aquí enfrente Y en automático aparecerán Dos mil nuevos vehículos Totalmente extraños En GTA 5 En 3 2 1 ¡A ¡Fuera! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Vean todo esto! Este es el garage más loco del mundo Denle like si ustedes quisieran tener este garage ¡Apé Putnam Unione ¡Apé Putnam Donuts! ¡Apé Putnam Donuts! ¡Apé Putnam! ¡Ce Lay Manh 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 denke de dirección!